esta vaina llega gracias a gold renta car recuerda que no importa en el hotel que estés no importa en el aeropuerto que este es el gol renta car te entrega tu vehículo allá mi visto así que si vienes a república dominicana en el mejor lugar para tu conseguir un vehículo es gol renta car en gol renta car yo tengo una pregunta iniciando este comentario será que el mario de caldivín no la sigue ahí en instagram como se llama offset offset que seguro si fuera dominicano el mario de caldivín le dieran jose jose of set josé mírame algo y es que tú eres la hembra de la casa o sea tú no pone nada pues tiene que ser que jose no ponga nada en esa casa tú no pone ni un peso en esa casa es que tú no puede agarrar esa mujer y decirle mire mi hermana en que lo que está cállese la boca quítese de ahí prendeme el aire que estoy empezando a calentarme ya en que lo que está diciendo el caso pero y como caldivín mío pero y como caldivín está invirtiendo tiempo view data respondiendo la leal ni garcía pero esa muchacha no está ni para que le responda yo ni siquiera y caldivín doña caldivín la esperanza mundial de los dominicanos cardivín que ha roto récord de billboard de vaina de de chufuiu diablo dios mío creo que estamos pagando en este país no es no pasa nada bueno del 1 al 10 todo lo que pasa bueno del 1 al 10 en el 7 o en el 6 tenemos que sufrir diablo no hay nadie jose a algo quítale el celular le traiga y le diga mire where's up what you say what about you what time is it duro háblale duro jose y a la entenderse muchacha que ella no tiene que estar respondiendo lea adiós mío pero todo me está doliendo en serio pero no tiene que ser mentira y a mí me encanta porque yo lo que veo es caldivín como una artista dominicana que es mundial y también tiene con chinchina dominicano una dominicana pero no hay no tú no está para eso mami diablo dios mío alianni sabe mucho porque ella cuando es para hablar de vagabondería para mandar los mensajes que ella manda subliminales que nadie sabe para quiénes son porque ya nadie le envidia ni la ni nada ella habla rural y underground pero cuando comer a caldivín le habla con todas las eses comas punto suspensivo mayúscula paréntesis y comillas con todo ahí demuestra lo intelectual es que es pero ahí tú sabes mucho buscabiú que está para ver para cuando vengan de allá para acá chequear las plataformas internacionales con quienes quedan discutiendo caldivín encuentran a una muchacha que escribe bien ahorita tiene un disco ahorita tiene un disco alianni no atención a la familia de cardi la que están cerca de ella ya en eeuu armense de valor una mujer que sea mujer por favor armense de valor y de él es una pa y cosa que es buque ruede el hombre no jose no jose le pone la mano estamos a quemar con una arepa álmese de valor una prima una amiga la doña donde está la doña la mamá de él con un caldero todo que es lo que tú estás haciendo echando tu carrera para atrás alianni ahí allá abajo llevándose el diábolo alianni no tiene gas propano ahora mismo está calentando un pano para poder cenar con un vaso de aluminio como hacemos nosotros los pobres que es lo que está haciendo esta muchacha dios mío tú no estás para responderle a ella déjalo que nosotros nos estamos encargando de ella el público el dominicano completo le está dando alianni por todos los hoyos y papi desde que suben algo de la edad no te meten eso carly dios mío otra la esperanza de nosotros y estará diciendo jc ay dios mío jc está viendo carly b jc te está viendo y pedir te está viendo y a ver y baila te están viendo ellos mano y tiene de los bilbo y de los gramos y te están viendo entiéndelo suelta eso es por la cuarentena que tú estás así sal para afuera sin macarilla que se te pega una vaina y enfermate para ver que tú de la día de acostada y te levanta heavy ready ya para ver si en esos 10 días tú te pones heavy mierda pero ay dios mío porque lo que le está para suelta eso mami jc habla con ella extraña el celular controla esa mujer no sé por todo el proyecto porque yo sé tú no puesta mamita nosotros los hombres prieto no somos mamita jose 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 yo sé que tú quieres mucho esa mujer esa mujer es tu debilidad porque la otra vez cuando tú le pegaste su cuernito tú estabas llorando y sufriendo y yo fui de lo que apoyó a que aquella te perdonará está bien jose pero a algo habla con ella siéntala mami mira mami mira 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 algo mami mira tú te sientas mami mira mira mami yo te apoyé que te llenara de tatuajes te apoyé cuando me botaste me dijiste de todo yo te apoyo en los discos tuyos grabamos canciones juntas yo te apoyo en todo mami en estos días te hiciste un pincel una vaina aquí que te dolía mucho yo estaba agarrándote ahí de mano una vaina al entender que ningún hombre que se respete va a estar agarrándole la mano a una mujer mientras está haciendo un pincel un pincel un pincel suyo que cuando yo me estoy haciendo mi cerquillo yo no te agarro la mano a ti yo te doy banda pues al saber sacrificio de la cosa que tú haces para estar bien con ella que ella debe de escucharte que ya ustedes tienen una criatura y que su criatura no debe saber que su mamá está peleando ay dios mío sabana perdida en sabana perdida robando sabana perdida con un contador con miel de abeja hay una muchacha que tiene rápida carly vi nuestra artista mundial carly tu nivel es nicky minash el último problema que tuviste fue con nicky minash entiéndelo entiéndelo wow increíble mano tú sabes cuánto cuántos millones de seguidores tiene carly vi señores señores carly vi tiene 68 millones en la nacional guau 68 millones de seguidores guau 68 millones de seguidores mira carly vi tiene más seguidores que pitiri lo estoy buscando para que nadie me cuente mira lo hay más seguidores que pitiri tiene 17 carly vi tiene más seguidores te voy a decir que quién más que lebrón james tiene 66 que lebrón james carly vi tiene más seguidores que kevin duran 33 tiene duran se fue hace rato duran lo doblamos duran kevin hard diablo kevin diablo kevin hard tu no eres fácil 93 millones el diablo que tan pesado kevin 2016 66 que mal que 10 más tiene carly carly vi tiene más vamos a ver ¿Tiene más? Ya, yo creía que no. Tiene más. O sea, Cardi B. Tú eres una de las figuras más exitosas en los últimos años en Estados Unidos, en el mundo del hip-hop, del rap americano. Con más arrastre, con más seguidores, más querida, una mujer. Cardi B, para los que no lo sabían, pasó a la historia en ser una de las mujeres más exitosas en lo que es el rap americano, si no es la más exitosa. O sea, para nosotros es un maldito orgullo que entre Missy Helio, entre Lauryn Hill, entre todas esas mujeres grandes en la historia del rap americano que son... Pero cuando te estoy hablando de Lauryn Hill, te estoy hablando de la tipa que cantó Lo canté en otro idioma, ahí. En otro idioma lo estoy cantando. O sea, hermano, ¡Killin' me softly! ¡Eh! ¡Killin' me softly! Que es un otro idioma, suena árabe, que lo estoy cantando. Y Cardi B, ya cuando hablan de número, la mencionan a ella ahí, hermano. Y tú, IF, o sea, IF, Missy Helio, Bárbara, y tú estás peleando en las redes sociales, mami. Tú estás discutiendo con una mujer que ha planchado con una estufa, que ha planchado con una plancha, que la caliente la estufa, no va a ver. Cardi, ahora mismo tiene que estar Aliarni. Con los cabellos, tendido un cordel, mami. Esperando que se sequen para ponérselo mañana. Y tú discu... ¡No, mi amor! ¡Ay, no! Otra cosa. No vayan... Yo no tengo ni que nada personal con Aliarni. Aliarni es que ha hecho que muchos de nosotros hablemos así sobre ello, pensemos sobre ella así, porque ella es que se ha ridiculizado a ese nivel. Entonces, yo me siento con el derecho de opinar así sobre una joven que enseña sus partes íntimas en las redes, y habla de ella. ¡Eh, météselo! ¡Eh, météselo! Y agarrale a este que yo tengo aquí. Entonces, si ella habla así de ella, que yo hable así de ella, no creo que le moleste. Cardi, por favor. ¡José! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡José! 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 ¡José, algo, loco! ¡Préñala! ¡Ok, una idea! ¡José, te tengo una idea! ¡Préñala! Un varón que se llame COVID, porque fue ahora en cuarentena. ¡COVID! ¡Mmm! Que se llame COVID, y si es hembra, se llama pandemia. ¡Mmm! COVID-19, si es varón y si es hembra, pandemia. ¡Préñala! Que le dé malestares y vainas, para que no se está salando. ¡Wow, Cardi, Dios mío! Gracias por estar en mi canal, hombre. Gracias por ver el video.